¡Aaaaaah! Así que para empezar hay que hacerse una cuenta Luego venimos al juego y nos logueamos Y empezamos la aventura A ver qué tal ¡Oh! ¡Epa, epa! Se colgó ¿Qué pasó? Pequeños bugs Sí, el juego está en pre-alpha Creo que esta es la pequeña Ricarda O sea, creo que esta es O sea, ni siquiera sabía de su propio juego Miren el desastre que ha ocasionado toda esta Pandemia Te regalo una flor Ella va vendiendo flores ahí De algo hay que vivir Bien, vamos a ir descubriendo la historia A poco porque yo, bueno Si bien soy parte de la de Extremo Digitales No sé la historia porque No me encargo de esa parte Podemos elegir tres personajes, pero como ven Ninguno de ellos es Nuestra querida Ricarda ¿Por qué? Ya lo sabrá más adelante Uy, escupí un montón, no puedo hacer spoiler Vamos a ir con el más feo, yo creo Y salió O sea, te cayó un rayo en la cabeza Evidentemente tenés que estar mal Empezamos con un tutorial básico Esto es rapidito Uff, acabo de matar a alguien Acabo de matar a un perrito Lo pisé sin querer un cachorrín Acá tenemos que tomar el colectivo Porque estamos yendo a un lugar Pero, como siempre Depende del horario En el país este donde viven Estas personas Está peligroso el asunto Así que mientras viene el cole Tenemos que defendernos un poco De la gente que nos quiere encar Y ya está, ahí vino el cole Así que nos vamos Bien, ¿esta es Ricarda? ¿Esta es Ricarda Mabel? Pues no, no tiene cara de Ricarda ¿Dónde está Ricarda? Todavía seguimos en el tutorial Hay que venir acá Seguir los pasos Hasta desbloquear a Ricarda Que es lo que vamos a hacer En este capítulo Ir juntando cositas de la calle Recuerden que estamos en una Situación de extrema pobreza Y la cosa es Sobrevivir a toda costa Por tanto Al principio Nuestro personaje Tiene que ir Juntando basuritas ¿Sí? La cosa es que se va Se va bañando para sobrevivir O sea, ha vivido de todo En la vida Estos personajes Mientras no empieza a robar Eh... ¿Qué es esto? La estoy robando Como se darán cuenta Estamos en nuestro coche Esta es nuestro coche Estamos durmiendo en el auto No tenemos una propiedad como tal Pero... Dormimos en el auto Que es lo que importa acá Tener un lugar donde apoyar la cabecita Nos dan este segmento En el tutorial Que nos habilita algo muy interesante En el juego Bien, ese pequeño sucutrule Que pusimos ahí Es el final de la demo Porque sí Porque esto era de repente una demo Nos desbloquea Esta simpática Este simpático lugar Y a partir de acá Empieza nuestra verdadera aventura Lo que realmente nos interesa ¿Dónde está Ricarda? Es la pregunta Pues si vamos a buscarla Hacemos click Y escribimos Ricarda Acá está todo El coso ¿Cómo? De repente es una demo Y ahora hay que comprar el juego ¿Acaso me estás queriendo vender tu juego? Me dijiste que era gratis No es tan así No somos como la competencia ¿Eh? Que sacó Destino 2 De pago Y luego lo pusieron ahí Como free to play Y al final está media Si la historia sigue poniendo plata De verdad No En este caso No te cobramos dinero Por el juego Pero si usamos Una moneda virtual Super fácil de conseguir Que se llama Redondines Los redondines Te permiten conseguir El juego completo La experiencia real De Marco Guerra Pero como ves No te alcanza en estos momentos Porque tenes 50 Y te pide 225 Para poder desbloquearla ¿Cómo le hacemos? Nos deslogueamos Y le damos Nuevamente a loguear Y se hace la magia Que predecible que son Por favor Reclamamos esto Y ahora Tenemos que ir A la página Del juego www.marcoguerra.com Y ya en la página Le damos a login Nos logueamos Le damos acá donde dice Comprar Redonditos Como vemos Tenemos un maravilloso Mágico descuento De redonditos Y le damos A donde dice 370 Redonditos Ok Bien Acá elegimos un método de pago Y acá Es donde ustedes Tienen que completar Con sus datos O con el de sus padres Confirmar Y ya estamos Perfecto Volvemos Volvemos al juego Y ya tenemos Redonditos De sobra Así que ahora Así que ahora vamos acá Escribimos nuevamente Ricarda Vamos a su perfil Y de esta manera señores Se adquiere El personaje principal Y ahora es cuando comienza La verdadera aventura Para cambiarnos de personaje Acá empieza la diversión Marco Guerra es una metáfora De la vida misma Siempre hay gente que se interpone Entre nosotros Y nuestros sueños Siempre hay mucha gente De ese tipo Que no nos quiere ver felices Y en este caso El primer paso es Buscar a nuestro padre El padre de Ricarda Ha sido bastante ausente En su vida No sabemos donde está Pero si sabemos que le impide Cumplir sus sueños Para saber donde está Nuestro padre Necesitamos primero Rescatar a este señor Llamado Darmo Está acá con un quilombo Porque bueno No sé cómo será Donde ustedes viven Pero típico de la zona Donde vive Ricarda Y curiosamente También se parece a donde vivo yo La gente suele pedir préstamos A los colombianos Ya me tenía un problema con esto La gente suele pedir préstamos A los colombianos Y luego no los pagan Y entonces Termina Pasando esto ¿no? Nuestra mami nos está ayudando Como ven Se comunica con nosotros Intentando darnos Aquellas pistas que Necesitamos Tirar esto acá Antes de salirnos de acá Hay que hacer un poco de calentamiento Porque vamos a correr Y mucho Acá la cosa amigo Darmo Si querés escapar de esta gente Es correr Calentar Es La clave Para evitar los calambres Ya A correr Oh my god Consecuencia negativa Está entrando los 30 Ya te empieza a doler la espalda La cintura Problemas de riñones Migrañas Medite la glucosa Ricarda Ok Como vemos Ricarda tiene un problemita Y es que Tiene una pulsera De estas Para rastrear de la policía No vamos a indagar en este caso Que hizo Ricarda Para merecer esto Pero hay que sacarse de eso Si no lo vamos a ir a ningún lado Ok Acá está el dato Simplemente lo retiramos Y nos vamos ¿Qué es eso? Salvar a No, no, no Olvidate mami No, no te preocupes Yo vine por lo mío Cada uno tiene su problema Su vida Yo la verdad que no No me meto en la vida ajena Cada uno con sus problemas Que sea a cargo otro A ver Ya sabemos donde está papá Hay que ir a hablar con él Hay que ir a aclarar a las cosas Yo no quiero irme A cumplir mi sueño muy lejos De mi familia y de mis tierras Sin aclarar las cosas Los problemas familiares Nunca tienen que quedar Relegados Este es un buen momento Es un momento emotivo Porque Ricarda va a poder por fin Encontrarse cara a cara con su padre Demostrarle de que se trata ¿Eh? Su sueño Demostrarle de que tiene Un verdadero talento Para el baile y la música Momento emotivo Mira que fachero A papá siempre le quedó bien Esa gorrita Será lo que será Pero fachero es El viejo Un rato Papi ¿Cómo estás? Abracito Mamá no quería hablarme Mucho de vos Yo no sé Yo estoy realmente interesada Miren como bailan Agalos Los empleados de papá saben bailar Saben moverse A menos tienen sensibilidad Para mi arte Eso es bueno Pero yo quiero Que papá sepa bailar Baila papi Venla conmigo Tenno Oh Que le gustó Oh Papá está encantado ¿Eh? Ahí está Levantando un mito Ok Zanjado El tema con papá Me quedo más tranquila Uno no se puede ir del nido Sin aclarar las cosas que están ahí arrastrando Esta es la forma Porque soy como un remolino Giro y sigo Giro y sigo Giro y sigo Por la vida yo giro 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 y sigo Giro y sigo Giro y sigo Porque soy como un remolino Giro y sigo Giro y sigo Giro y sigo Giro y sigo Giro y sigo